hola bienvenidos a mi canal daniel geek hoy en este vídeo les traigo un colaborativo con mi amiga jr nails muchas gracias amiga por la invitación a hacer este colaborativo contigo y bueno en este colaborativo lo vamos a hacer inspirado en otoño así es que escogimos colores que fueran de temporada y yo les estoy mostrando como muchos de mis vídeos me aplico lo que son mis cinco capas de top coat y después aplico los tips esto es para removerme el set después de esta grabación también les estoy mostrando todos los productos que voy a estar utilizando en este vídeo y prácticamente voy a estar utilizando toda la línea de bellas nails aquí les muestro mi dedo índice y en este dedo voy a estar empezando a aplicar la mezcla sparkly autumn como ven es una mezcla muy cargada así es de que yo la escogí porque se me hizo perfecta para este diseño son colores muy bonitos tiene colores café dorado copper y unos tonos así como anaranjados y dorados así es que me encantó este diseño va a ser algo sencillo ya que la verdad la mezcla está muy bonita y no necesita tanta decoración también voy a estar aplicando esta hoja de oro para que le dé un brillo todavía aún más bonito esta hoja de oro también la voy a estar utilizando en otra uña y también se me olvidó mostrarles pero voy a estar utilizando el color expreso que es un tono café como les digo escogí tonos muy de temporada así es de que espero que sea de su agrado este diseño y también quiero aprovechar para agradecerle una vez más a mi amiga jay arnels por esta invitación y más que nada por haberse fijado en mi trabajo para hacer este colaborativo con ella la verdad ella hace diseños muy bonitos y también les voy a estar dejando el enlace de su vídeo para que pasen a visitar su canal y miren el diseño hermoso que ella realizó en este colaborativo también si ustedes no están suscritos a su canal los invito a que se suscriban a su canal de verdad que ella es una linda persona y bueno espero que este vídeo sea de su agrado si ustedes son nuevos a mi canal los invito a suscribirse a mi canal para ver más vídeos y bueno regresando a lo que es el diseño ahí yo ya estoy aplicando el tono expreso está muy bonito el tono ya después de haber terminado mi aplicación del mix y también de los colores de acrílico voy a estar encapsulando todas las uñas ya una vez de haber encapsulado voy a empezar a limar voy a limar lo que es la punta y los lados de la uña después con esta punta del río voy a estar limando y sellando el área de cutícula esta punta me gustó mucho por el color el precio que es muy económica y lo principal que no se calienta y está perfecta para sellar el área de cutícula otra cosa que también me gustó de esta punta es que no deja rayas al momento de terminar el limado ya después de haber limado solamente pulí quité el exceso de polvo y voy a estar limpiando las uñas con alcohol y una toallita que no tenga pelusa ya una vez de haber realizado esto voy a estar pegando esta decoración en color dorado y también voy a estar pegando unos roskis en tono evi y otros en color transparente ya después de esto voy a estar aplicando primer en lo que es el área de cutícula y la punta y esto es para que el gel adhiera mejor ya después voy a estar aplicando el gel por arriba y por debajo de las uñas ya una vez de haber aplicado el gel voy a estar curando en lámpara y así es como queda después solamente para finalizar este diseño voy a estar aplicando aceite de cutícula y doy un ligero masaje y es todo espero que les haya gustado este diseño inspirado en otoño muchas gracias amiga por la invitación espero que este diseño sea de tu agrado muchas gracias a todas ustedes que se han estado suscribiendo a mi canal y si no están suscritas las invito a suscribirse a mi canal para ver más vídeos les mando un fuerte abrazo y los miro en el próximo vídeo hasta la próxima